Este año unos pocos estudios tuvieron un éxito notorio, ¿no? Podemos ver a Universal con Openheimer y Super Mario, incluso también a Warner a pesar de sus grandes, grandes fracasos, también con Barbie lograron algo, bueno, bastante importante y es que después de todo se convirtió en la película con mayores ingresos desde 2023. El problema viene cuando pasamos a Disney y todos sabemos que, bueno, no fue su mejor año. Podemos hablar de Indiana Jones, de Quantumania, de La Sirenita, de Elemental y este último ya habíamos hecho un video en el canal de cómo muchos medios intentaron hacer parecer que había sido un éxito en taquilla a pesar de que eso no es realmente cierto. Y ahora nos encontramos con otro problema, con el último fracaso de Disney, por ahora, porque recordemos que todavía falta de Marvel. En este caso hablamos de la mansión embrujada que se ha convertido en otro fracaso enorme para Disney que parece estar compitiendo con DC Studios para ver a quién le va peor en taquilla. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre todo esto, pero antes de seguir, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borjas, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Recordá dejarnos un me gusta que nos ayuda un montón. Tu comentario, como siempre, es muy bien recibido. Estamos en X como de Remate XD y ahora sí, continuemos. Todos sabemos que apenas se estrenó ya se veía venir que iba a ser un fracaso absoluto. También lo comentamos en otros videos en donde sí, lamentablemente, esta película no le estaba llamando la atención a nadie. Debemos considerar que actualmente no han ni siquiera superado los 120 millones de dólares, mientras que su presupuesto es de 150 millones y no estamos contando el presupuesto de marketing. Junto con Indiana Jones es uno de los fracasos más grandes que ha tenido Disney últimamente y no solo este año. Así que nos encontramos con una película que llegó a los 106 millones de dólares que durante los primeros días de octubre estará disponible en Disney Plus y que no alcanza ni siquiera a recaudar su presupuesto. Recordemos que de esos 106 millones de dólares tampoco es que le queda todo a Disney. Los cines se quedan con un porcentaje significativo. Y Disney no está bien, con pérdidas en Disney Plus, la taquilla de sus películas, los problemas con la televisión por cable, que sigue cada vez peor, los parques temáticos que parecen un pueblo fantasma, por lo menos si se compara con los años anteriores. En fin, la historia que ya conocemos. Básicamente, Disney se encuentra en un lugar oscuro, con una marca que ya no vende como antes, con una marca que perdió la confianza de su público, que no brilla como debería o como nos gustaría. Una empresa que brilló en su momento con películas animadas maravillosas que termina arruinando con sus últimos remake live action y todavía falta el peor de todos, Blanca Nieve. Lo peor para Disney es que este 2023 todavía no terminó, todavía falta estrenar The Marvels y todo parece indicar que va a significar otro fracaso más en taquilla. El cual, de ser así, también significaría no hacer la segunda temporada de Miss Marvel y en ese caso creo que saldríamos ganando todos. Tenemos video de eso en el canal, por cierto. Independientemente de lo que está pasando con Disney, con Marvel, con Lucas Fims y Star Wars, independientemente de si creen que podamos sonar muy hater, pero honestamente, en lo personal, a mí me encantaría que Disney vuelva a ser lo que era o por lo menos que siga el ejemplo de última de One Piece en el futuro, que creo es el camino que Disney debería justamente seguir si quiere seguir aplicando su agenda, porque en realidad la inclusión no molesta, no hay problema con eso. Pero el problema es otro Disney, el problema justamente es otro. En fin, gente, nosotros por nuestra parte nos vamos. Gracias por llegar hasta acá, suscríbete, no seas rata, dejando un comentario que como siempre es muy bien recibido y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.